Hola a todos, hoy vamos a ver como hago un zancudo. Bueno, acá les estoy ilustrando un poco como es lo que yo le digo un zancudo. Es un micha que tiene dos patas, que camina, para darles una mejor idea. Es como esas máquinas de los entraedis que aparecen en un fogotel. Bueno, pensé en hacer uno de esos. Después cambié un poco de opinión, digo, bueno, voy a hacer un fogot de cadera larga y que tenga un torso también alargado, pero no resultó porque se me iba muy grande. Así que lo que terminé siendo fue tomar la idea original y hacer el zancudo. O sea, el robot con dos patas y con dos brazos que lo hicieron. Ahora vamos a ver el proceso. El robot con dos patas y con dos patas y con dos patas y con dos patas. El robot con dos patas y con dos patas... Bien, como eso no anduvo bien, ya se me estaba yendo grande, decidí retomar hacia otra derecha. Bueno, así que después de que hice el torso, arranqué con las piernas y hice esto que me navegaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los videos. Si tienen necesidad de ver la técnica en más detalle pueden ir a otros videos donde lo muestro un poquito más de espacio así que bueno ahí están les mostré los cuatro pasos más o menos que hice para las cuatro etapas que hice para desarrollar esta parte y bueno ahora viene la pintura fíjense cómo quedó el el zancudo y bueno después con la pintura y bueno después con la pintura cambia y se ve así de esta otra manera nada eso es todo por el momento los dejo con algunas fotitos y espero que les haya gustado que les haya gustado nos vemos en un próximo video chau Chau. chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.